El ícono de la música ranchera pasó su última noche junto a su familia. Su esposa, Doña Cuquita, lo acompañó hasta su último minuto. Tras darse a conocer que Vicente Fernández, el gran ícono de la música ranchera, se encontraba en estado delicado, la mañana de este domingo 12 de diciembre el cantante partió. De acuerdo a lo informado por los familiares del artista, a través de un comunicado emitido en redes sociales, Vicente Fernández partió a las 6 y 15 de la mañana de este domingo, a los 81 años de edad. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando, se lee en la publicación. El charro de Huentitán pasó su última noche en compañía de su familia. Su esposa María del Refugio, Abarca, Villaseñor, conocida como Doña Cuquita. Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández y sus nietos. Chente recibió la unción la noche del 11 de diciembre junto a los mencionados familiares, quienes abandonaron el hospital de Guadalajara alrededor de las 9 pm, a excepción del gran amor de su vida Doña Cuquita, quien se quedó al lado del mexicano hasta su último minuto. Ahora que se ha dado a conocer su partida, se espera que el rey de la música ranchera sea trasladado al famoso rancho de los Tres Potrillos, donde se llevarán a cabo los servicios para darle su último adiós.